Estamos en la origa 17 de la séptima división en Carepa, Antioquia y bienvenidos al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, encabezó una reunión del Comité de Interdicción Marítima con el almirante Paul Sukumt, presidente del Comité de Interdicción, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whittaker y el ex embajador William Brownfield. El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, se reunió con una delegación de Canadá con quienes dialogó sobre la relación bilateral en defensa, específicamente en temas de cooperación, reporte financiero y otros temas. También se reunió con Ronald Schaffer, director para las Américas del Servicio Externo de Acción Europea de la Unión Europea y la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Ana Paula Zacarías, para repasar los esfuerzos bilaterales de cooperación, principalmente aquellos orientados al posconflicto y los nuevos roles y retos de la fuerza pública en Colombia. Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa y gerente para la reconstrucción de Mocoa, visitó la capital del Puto Mayo, donde dio un balance durante un consejo público de las obras de mitigación que se adelantan en este municipio golpeado por una avalancha el pasado primero de abril. El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, acompañó a Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, a la 17ª Brigada, donde se analizó los resultados recientes de la operación Agamenón II. El ministro de Defensa asistió al evento Construyendo Futuro, donde se le rindió un homenaje a policías víctimas del conflicto armado. Gracias. 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 Gracias.